Hola, ¿cómo están? Ahora les presentamos una 110 centímetros cúbicos de Mondial Una motocicleta con unas terminaciones muy bonitas Bueno, como todas las motocicletas de Mondial Con una pintura excelente La verdad que no sé si se ve bien ahí en el video Pero es una pintura muy buena Bueno, con chanta rayo, freno de tambor Este modelo es la MAX 1 vendría a ser Que es el modelo más básico que traen en 110 Después vienen otros modelos con chanta de elevación Con freno de disco delantero, freno de disco trasero Pero bueno, este es el modelo que tenemos hoy acá Como decía, recién la motocicleta tiene unas terminaciones muy buenas Viene el tablero que bonito que es Fondo blanco, bueno, tiene indicadores de giro Indicador de luz alta, indicador de marcha Velocidad Hay marca también donde aline las marchas Y marca lo del combustible Un indicador de combustible que es algo raro en este tipo de moto Pero la verdad que anda muy bien Bueno, con todo lo reglamentario Como los espejitos Y todo lo que tiene que tener reglamentariamente una motocicleta Tiene también lugar para el casco Que lo tiene debajo del asiento Ahí lo voy a levantar para que lo vean Tiene lugar para poner un casco Para poner las bolsas de remandado Para varias cosas, bastante funcional el lugar ese Bueno, como lo decía Esta es una motocicleta a 110 centímetros cúbicos de Mondial Y una motocicleta que anda muy bien Gracias 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 Gracias